Quieta, tú no me interesas. Quiero esos niños, dámelo. Tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Nada más fácil. Yo creo que serás tú el primero en caer. No puedes matarme porque ya estoy fuerte. No, 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 no. ¡Son invulnerables! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Romualdo, Romualdo, el agua. He descubierto la forma de vencerlos. Se petrifican en contacto con el agua. ¡Apartaos de acá! ¡Ve, amor mío! Buena suerte. Tienes razón. Es la única esperanza. Al verte con los niños te seguirán y el castillo estará a salvo. No lo olvides. Se pueden derrotar con el agua. ¡Rápido, viene a los niños! ¡Los Romualdo! ¿A dónde llevas a nuestros niños? Si queréis a estos niños, antes tendréis que cocerme. ¡De seguido! ¡Abrid el portón! ¡Ajente! ¡Vamos, se prisa! ¡Mardo, viene a los niños! Romualdo se ha vuelto loco. No, está alejando a los invasores del castillo. Pero si lo cogen, ¿qué será de los niños? Nuestros hijos. No os preocupéis. Los pequeños no corren peligro. ¡Adelante, canallas! ¡Venid a cogerme! ¡Venid! ¡Seguidme! ¡Mira! Están sanos y salvos. Romualdo ha cogido dos muñecos vestidos con la ropa de vuestros niños. Era el único modo de salvar el castillo. Pero, ¿cómo han podido creerlo? ¿Cómo han podido pensar que Romualdo pondría en peligro la vida de nuestros hijos? Bien, ¿no parece que fueran los únicos en picar? No, detente. ¡Aguarda, fantaguiró! ¿A dónde vas? Cuando se den cuenta del engaño, Romualdo necesitará ayuda. Pero si ni siquiera sabes qué dirección ha tomado. Sí que lo sé. Solo hay un sitio donde los puede haber llevado. Al río, Crines de Oro. Ya está bien, parémonos. ¿Qué te ocurre? Debemos interrumpir nuestra búsqueda. Yo decido cuándo hay que parar y ahora no es el momento. Cuando el río comienza a escupir peces de piedra, creo que es oportuno como mínimo cambiar de camino. ¿Qué es eso de escupir peces de piedra? Ve a verlo tú misma y lo comprenderás. ¿Qué puede significar? Veo que tú tampoco entiendes nada. Cuando yo no entiendo algo, tengo miedo. Y cuando tengo miedo francamente, prefiero poner cascos en polvorosa. ¡En polvorosa! Yo también tengo miedo cuando no entiendo algo. Pero para vencerlo hay que afrontarlo. Vamos. ¿No has pensado nunca en buscarte otro caballo? Tu cobardía aumenta mi valor. No confundas la cobardía con la prudencia. ¡No! 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 Estupendo. Os hacía falta un buen baño. Por lo menos, lávate el pelo, ¿no? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! 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 ¡Romualdo! ¡Resiste! Perdóname, piedra, pero no tenía otra elección. No, fantagiro, no te preocupes. Hacía tiempo que no me daba una vueltecita. Pero eso tiene una cabezadura, ¿eh? Es tu día de suerte. Vuelve con quien te envió aquí. Y dile que los hijos del rey Ibaldo y del rey Cataldo han muerto ahogados en el río. Lo has visto con tus propios ojos, ¿verdad? ¡Levanta! ¡Esos niños ya no existen! ¡No os molestéis en regresar a buscarlos! Ha ido todo perfectamente. El plan ha dado resultado. Lo hemos conseguido, amor mío. Me parece que sí. Ya no volverán por aquí. Pero no recuerdo haberte pedido que me siguieras. ¿Cómo podía quedarme encerrada en el castillo sabiendo que estabas en peligro? ¿Creías que no me las arreglaría? ¿No te fiabas de mí? No es eso. Es que sufro cuando no estoy a tu lado. Quiero compartir contigo los momentos buenos, pero también los malos. No soporto la idea de estar lejos de ti. Siempre estaremos juntos. Hasta el fin de los tiempos, amor mío.